Hola amigos, hoy les vamos a enseñar como no abrir un control Lexus Run. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es el control, es un control, un poco de espectra, no es de cable, un vasito, pues no te pierdo unos putos tornillos, que ven acá porque si te pierde uno, ya te chingaste, ¿no? Un armador, esto no me acuerdo de donde lo agarre, pero por ahí lo agarre, y pues de soporte, el pinche libro de inglés que nunca utilicé en la escuela, es el mero. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar quitando los tornillos, para que sea más fácil, si no, pues no los vamos a poder abrir, que pendejo, bueno, voy a hacer un pequeño corte, porque pues desatornillarlos, perdón, que pendejo, con una mano, pues no va a ser tarea fácil, entonces pues ahorita regresamos amigos. Bueno, ven, ahí, ya salió uno, vamos a agarrar, y se lo quitas, y ya. Lo voy a sacar porque no se te pierdo, un botcito como estos, ahí está. Y pues ya, se tornilla los demás, en este caso, pues los tornillos, en mi caso, van hacia el lado izquierdo, a la derecha, pues los aprietas, este control, cabe recalcar que ya ha sido abierto, unas varias veces, así que, ya los tornillos están un poco flojos, pero, los tornillos, bueno, en general, suelen venir muy, muy duros, no sé por qué, bueno, enfócate, cuidado, bueno, arreglos. Bien, gente, ya, no me falta un tornillo, es el que está ahí metido, perdón, se ve, no, vamos a ver, ya que tengo los demás, son ocho tornillos, llevo siete, pues ya me falta destornillarlo, bueno, es el, bueno, es el que está más duro. Lazo una 30, vamos a intentar armarlo, ahora con ustedes, con la mano, a ver si se puede. Lo fui a mi radar, ya trono. Cuatro, buenas, business, quiero salir, chingada. Muy volte. ¿Está metiendo bien? No, se lo meto, ya, ya se lo empujé. Ay, yo quiero salir, para todos. Ahí, yo totale. Venga. No está mi hijo de esa chingada Quiere salir No sé por qué A ver, perdón, un poquito A ver, ya salió Bueno, no salió, pero ya la he podido aflojar Y vean Ahí está el tornillo Ahí está, no quiere salir Cuestión de aplicar Un poquito de fuerza Y vean, ahí se ve el control por dentro Y no se vean que hay como un tornillo Aquí está En este tornillo de ahí, enfócate Bueno, creo que hay un tornillo Me cayó otro Ahí sí, ahí sí, creo que se le cansa Bueno, después de quitar esto Ya pasamos lo más difícil Ahora sigue lo más culero Porque allí si te equivocas, pues te chingas tu control Ahí sí, pues creo que sí le voy a tener que enseñar Cómo lo hago Pero no sé cómo, este Pues agarrar Creo que ahí se mantiene bien No, creo que ahí se mantiene bien, se está mal, ya todo bien feo Pues bueno Intentando agarrar Estas cositas de acá Intentando agarrarlas Esas Y yo voy a estornillar esto Y ahorita Está bien Vean, aquí Ya sale el tornillo No más cosa de agarrar Un poquito a poquito Y quitarlo Ya Acá salió Luchamos acá Y con este Este tengo que tener más cuidado No tengo que tenerlo sacado Ay, cabrón Espérense Vamos aquí con que lo haga así tantito Ay Eso Tengo que tener cuidado de no hacerlo Porque se puede enchar la placa Ay, me voy a sacar así Uy Pero me voy a hacer algo Me voy a hacer un mitis Vamos a ver Ahí se ve la placa Y esto es lo que nos importa ¿Por qué? Porque vamos a hacer la limpieza De los joysticks Pues ya no agarré nada Porque Se puede enchar el control No quiero que me anden chingando De que Por culpa Y en esta es la ¿Cómo es la? Uy La carcasa Ya se cayeron Bueno, ahí pedo Es como un botoncito Que ya se lo metes acá Si se lo quieren sacar Pues sí lo pueden sacar Y nos chequen Que encajen bien En esta es la otra Aquí está Nada más acá Agarran solo un momento Y pues ya Nomás agarran Esa cuesta Se lo puede quitar Muy fácil realmente Así que no más Con tal de hacer No sale Pero vean Déjale uno No es muy complicado Realmente No hagan eso Y pues ya Nada más quedaría Quitarle el otro Y pues ya sería todo Vamos a agarran Es que está muy complicado Hacer esto Con una mano Entonces no tocar mucho La placa Porque no sabemos Que nos podemos chingar Agarran Y salió el otro No es muy complicado Me hacen que sea un poquito De fuerza No mucha Y así está Ya después de acá Pues nada más Con Con tantito Con tantito alcohol Le conozco también Acá Nada más le meten tantito Y lo va moviendo Para que entre bien Ahí está Esta es la que yo limpio Porque Ahí está Bueno gente Aquí no me dejó grabar No sé por qué Pero aquí les doy una foto Lo que tienen que hacer Nada más es Ya lo que sigue Después colocar la placa Todo su lugar Atornillarlo Y pues Hay unos ejemplos Chequen que el gatillo Están en su lugar El RB Y el LV Calen bien Que no se les mueva la placa Le ponen la carcasa encima Y ahí Pues la atornillan No más Y pues ya Fíjense que este Que no se les caiga la tapa Y atornillen No mucho Pero tampoco Lo van a dejar muy flojo El control Gente Viene el momento de la verdad A ver si Ay Si el control va a funcionar O me lo chingué No tengo más cero Que si Presentes de esto Si lo enchufamos ahí Ahí está Ahí está Fíjalo Fíjalo Y no enfoque Te acuerdas Y eso Para mí es más eficiente No me doy por servido La tercera vez Que lo abro Y sigue funcionando Eso me cosa No enfoca No quiero frenar No hay problema Y como ven Ahí está Ahí por si Me gustan agregarme Si no que no No es Alicatario Y creo que no funciona Creo que no hay Tercito ahorita Pero bueno No importa Y ya Eso era todo Bye Tercito ahorita Tercito ahorita Tercito ahorita Tercito ahorita Tercito ahorita